Hola, mire acá le estoy haciendo un pequeño videito para mostrar, esto es solo una muestra yo primero bordo la tela y después ya la corto y la armo acá la voy a hacer de una pieza más rapidito para mostrarle el video acá tengo la tela, supongamos que ya está bordada y todo la hago de un metro según el tamaño de los chicos ya sea para octavo, para cuarto medio, ocupo un metro, un metro diez de largo por 23 a 25 de ancho aquí está, entonces esto ya está bordado, estampado, como lo quieres hacer yo lo doblo en la mitad, ahí está la mitad acá marcamos la mitad con la plancha, dejamos la mitad marcada según como quieran hacerlo yo, para que quede la puntita atrás, yo la marco lo doblo en diagonal así, que quede como un triángulo y corto corto esa parte si es de un solo tono la corto y la costura la dejo hacia adentro para dejarla por dentro del de la estola ahí está y ya, si la quieren colocarle una aplicación en otro tono, la aplicación se la dejamos hacia afuera y yo, antes de cortarla, la puntita le agrego unos 5, 4 a 5 centímetros del otro tono acá, en el borde le agrego una aplicación en otro tono mira, pásame la cinta, esa cinta que está ahí para mostrar supongamos, esta sería una aplicación en otro tono entonces, yo antes de hacer el corte acá le agrego a la tela el trozo del otro color que quieren casi siempre le piden azul con dorado o verde con dorado y ahí quedaría y ahí buscamos de nuevo el centro y hacemos el corte para unir y ahí ya la costura quedaría hacia afuera y ahí ya la costura quedaría 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 y ahí la costura quedaría